¡Hay que ver lo que no estoy bajando! ¡Hay que ver que no mire el calendario! ¡Hay que ver, hay que ver, hay que ver! ¡Hay que ver, no mire el calendario! ¡Si vas a una romería, pregunta a los macacos! ¡Colorado, Candelaria, por allí se encuentran los tíos! ¡La boneta, catalana, por allí se encuentran los tíos! ¡Es origen de los santos y aquí te lo encuentras tú! ¡No se pierde ni una, aunque se deja muy! ¡Su apellido perfecto son los romeros de Benalú! ¡Hay que ver, hay que ver, hay que ver! ¡¿Las de cosas que llevo? ¡Hay que ver, hay que verlo de mi bolso! ¡Veto menos dinero! ¡Quinta labia, las pastillas! ¡Y oprime porque hacen falta! ¡Dos compresas, tres tapones! ¡Y hasta incluso juego de cartas! ¡Y me dice mi marido! ¡Si eso no lo va a utilizar! ¿Pa' qué llevan todo eso? ¡Si no va a reparar! O tú llevas a la pilla que no la usa y no digo nada Y a través de un día la experiencia ya gole Porque ustedes no saben y yo hace tiempo que lo sé Que sé, que sé, que sé, que sé, que sé Pone algo de beber